Chóferes de taxi en la isla manifiestan estar en contra de que se otorgue más concesiones nuevas ante la saturación de unidades que son más de 700 en la ciudad, debido a que aseguran que el otorgamiento de más placas los afectaría económicamente si ya de por sí en esta temporada no hay trabajo. Sin embargo, se sabe que en diciembre el gobierno del estado podría otorgar más concesiones al sindicato de taxis Adolfo López Mateos. Para mi gusto compañero hay demasiados taxis, nosotros ya no requerimos de un crecimiento de taxis porque estamos viendo que la situación está totalmente saturada, cada día se dan más eventos, cada día hay más competencia y la verdad yo en lo particular considero que no es el momento de pensar en un incremento de taxis. Lo que estamos haciendo en estos momentos es comernos la unidad, ¿a qué le llamo yo comer la unidad? Lo que genero en mi trabajo me da para vivir decorosamente, medianamente. Puedo mantener mi unidad, pero desde hace muchos meses no puedo ahorrar un maldito peso, por lo tanto me estoy comiendo la unidad. Y ahorita lo que gana un taxista es solamente para sostenerse, mantenerse su comida, mantenerse todo. ¿Al día? Al día exactamente, no hay para que tú digas, quiero reponer mi unidad porque está muy mala, no tienes, no tienes. Y entre poco, según que dicen que va a haber un aumento de todo eso, al haber un aumento de placas, menos, menos. ¿Por qué qué van a ganar los demás? Si ahorita no se está ganando nada, un aumento de placas, ¿qué van a hacer? ¿Van a amontonarse todos aquí en el malecón o todo? No, no necesitamos más placas, definitivamente. ¿Por qué? Porque hay demasiados taxis y no hay trabajo. No hay trabajo suficiente para todos. Entonces no necesitamos más taxis. Están en el plan de que van a meter más placas para diciembre, pero yo considero que no debe de ser. No debe de ser por eso, por la misma razón, porque no hay trabajo suficiente para todos. La buena época ya pasó. Lo cierto es que hay martillos, como se les conoce a los postureros o suplentes, que llevan más de 20 años esperando una concesión. Los compañeros también están pendientes, esperando, deseando sus placas. ¿Cuántos años? Años. Hay unos que tienen hasta 20 años, 25 años esperando. Yo creo que es justo. Claro que ahorita no se necesita, pero más adelante tal vez. Con imágenes de Adrián Betancur, informo para Canal 10, Jorge Cupol.